qué alegría volver a vernos hermanos nuevamente en este segmento de palabra viva en meditación yo soy Gabriela Fonseca y para mí es una bendición estar con ustedes el día de hoy y pues hoy nos acompaña nuestra hermana Francis hola Francis qué tal está hola hola Dulce un abrazo paz y bien de parte de nuestro señor Jesucristo verdad qué alegría encontrarnos qué alegría tener a un Dios que es nuestra roca firme nuestra fuerza nuestra ayuda y saber que contamos con él muy alegre de compartir en este día pues esta palabra viva saludos Dulce así es hermana igualmente saludos hasta allá verdad y así como usted dijo el señor es nuestra roca el señor es el motor de nuestro día a día y eso es una bendición para nosotros y pues en este momento todos ustedes los invito para que vayan y compartan el enlace que compartan o inviten algún hermano que tengan cerca para que todos juntos podamos escuchar a nuestra hermana Francis el día de hoy y pues no podemos empezar sin antes orarle al señor sin antes saludarlo y por eso cerramos nuestros ojos y nos ponemos en presencia de oración y le decimos señor en este momento queremos saludarte queremos darte la gracia la gracia porque el día de hoy estamos acá todos juntos te queremos pedir que en este momento seas tú nuestro motor seas tú nuestro motor seas tú nuestra roca seas tú el que nos lleva señor que lleva al volante todos los días no solamente en este momento sino que día a día señor Jesús ayúdanos ayúdanos a poder aprender algo nuevo a poder realmente plantar esa semilla dentro de nuestros corazones y llevarla dentro de nuestras almas en todo momento todo esto te lo pedimos señor y quedamos reunidos en tu nombre bueno dulce hoy vamos a compartir un tema que continúa verdad hay una secuencia de temas que hemos estado viendo y hoy trataremos de seguirlo verdad y es precisamente hablando de ese personaje que muchas veces no queremos oír hablar de él verdad estamos hablando del diablo de las influencias que tienen nuestra vida y muchas personas dicen pues yo creo otras dicen yo no creo en él verdad pero hoy a través de la y a la luz de las sagradas escrituras verdad hemos estado compartiendo en diversos temas ya que hemos ido viendo pues estas presencias y hoy hoy precisamente vamos a hablar de las presencias demoníacas en qué consiste esto que es pues definitivamente verdad la actividad diabólica es maléfica que significa que hay maldad y el diablo usa todas sus capacidades verdad para hacerle el daño a nosotros los seres humanos verdad y es una acción maléfica es una acción perversa en contra de los seres humanos porque él odia a dios y nosotros somos la creación de dios entonces por lo tanto nos va a perseguir y nos va a tratar de destruir pues precisamente verdad ese gran odio que el diablo tiene nace de ese malestar de ese odio contra el señor contra dios verdad acuerdémonos que él fue un ángel verdad y por su desobediencia por su misma maldad pues fue derrotado verdad y sabemos también que él ya fue derrotado en la cruz del calvario pero él sigue haciendo el intento endañar al hombre a la mujer verdad y en todas nuestras actividades porque el señor tiene al diablo por ahí siendo un príncipe y pudiendo dios con todo su poder destruirlo es una pregunta que a lo mejor usted se ha hecho usted hermano y hermana se la ha hecho pero mire el pensamiento de dios es inescrutable o sea no podemos entender ni comprender la dimensión del pensamiento de dios él está ahí y le ha confiado un reino y tiene un oficio verdad que es dañar al ser humano podríamos decir también que hay actividades demoníacas y es una de ellas es inducirnos al mal verdad inducirnos al mal y la otra es hacer el mal son dos actividades que el demonio tiene en esta línea y en esas actividades maléficas verdad que el demonio tiene pues hay dos categorías los estudiosos de este tema han entrado pues en muchas discusiones en cuanto cuáles son esas categorías cómo son qué nombres se le dan y hay una diversidad verdad de nombres que pueden recibir pero hoy vamos a llamarles actividad maléfica ordinaria y actividad maléfica extraordinaria mire hay dos en qué consiste entonces pues aquella actividad ordinaria en donde el diablo se hace se hace presente podríamos decir que son aquellas actividades donde nos incita y nos lleva a pecar cierto o no nosotros todos los días los seres humanos pecamos contra el señor entonces el diablo se encarga de ponernos como la zancadilla verdad de ponernos también esa tentación en el camino y es una de las maneras que él tiene de esa actividad que él realiza incitarnos a nosotros hacia el pecado y esa es una manera ordinaria en el día a día y que todos los días nosotros vamos viviendo estas experiencias verdad vamos encontrándonos con tentaciones el diablo sabe cuál es nuestra mayor tentación y nos la va a poner en frente y nos va a coquetear verdad aquella tentación nosotros tomamos la decisión de dar el pasito o de retroceder verdad eso queda ya a criterio nuestro y la otra actividad es la actividad extraordinaria manifestaciones que tiene el diablo en estas actividades extraordinarias hay una categorías podríamos decirles tres categorías o subcategorías la primera sería la infestación local mire la palabra que estoy usando infestación local esta se refiere específicamente a aquellos lugares aquellas casas que están infestadas no sé si usted ha escuchado en algún momento que dicen en esa casa suceden cosas extrañas o en mi casa están pasando cosas extrañas o ruidos extraños o situaciones que no son del todo normales para nosotros entonces podríamos decirse entonces que son cosas extrañas disturbios visibles verdad que nosotros podríamos observar repentinos tanto en casas en la naturaleza en las plantas y en animales mire esta es una entonces manifestación extraordinaria y que le vamos a llamar infestación local actividad demonía otra es la infestación personal ya estaba un poquito en cuanto a dirigirse a la persona al ser humano verdad es una molestia hacia la persona sin provocarle un daño a nivel de mire de su inteligencia sino que ya son situaciones de tentaciones fuertes que la persona vive ya no suele incitarlo a un pecado verdad esos pecados que día a día vamos cometiendo sino a provocarle una tentación muy fuerte de esas pasiones se le pueden llamar pasiones verdad y que lleva a la persona entonces a una situación de de encontrarse ya de frente verdad con una manifestación diabólica en esta en esta línea y la tercera se le llama posesión diabólica ya aquí verdad muchas veces hemos oído verdad hasta películas hay cuando se practican exorcismos verdad cuando ya hay la injerencia pues de un sacerdote que está destinado para esto verdad ya tiene que tener una autorización exclusiva para hacer exorcismo nosotros como laicos no podemos hacer este tipo de cosas sino que ya es un sacerdote que está nombrado para hacer este tipo de actividades en contra verdad y luchar contra estas posesiones y que es una posesión diabólica pues es un disturbio en un cuerpo humano de tal manera oiga bien es tan grande que sofoca a la misma persona y lo convierte en un instrumento que pierde todo sentido verdad pierde los sentidos se vuelve una persona ciega y el poder verdad del diablo está muy fuerte en ella o en él entonces estas tres formas en que se presentan también nosotros podríamos decir y qué tanto poder tiene el demonio o sea hasta dónde puede llegar el demonio qué tanto poder tiene recordemos y hemos visto en los temas anteriores verdad nos han ido los hermanos recordando esta parte que el diablo sigue siendo un ser espiritual verdad por lo tanto si es un espíritu tiene poderes más allá de las que nosotros como seres humanos podríamos tener el diablo como tal entonces no se cansa él no sufre de cansancio como nosotros los seres humanos él no sufre de que tenga hambre de que tenga sed de que tenga que dormir verdad él no duerme no tiene enfermedad no tiene muerte no sufre de cansancio por lo tanto es un espíritu maligno que tiene una potestad de desplegar su actividad de muchas maneras y a muchos lugares esa actividad entonces nos ataca a nosotros los seres humanos que en esa parte sí son más débiles y hasta dónde llega entonces si él tiene poder estamos reconociendo hoy que sí tiene un poder sí porque es un espíritu en sí sí tiene un poder pero no es más grande que Dios eso sí tengámoslo bien claro no es más grande que Dios hasta dónde va a llegar entonces cuál es el límite de esta actividad diabólica por ahí hay un hay un una imagen verdad que se nos presenta donde sale Jesús con un stop y un alto verdad poniéndole un alto al enemigo al diablo claro Jesús es el que le puede poner ese alto a él el poder que tiene el demonio tiene un límite verdad porque el poder de Dios es más grande entonces sí recordemos eso sí tiene autoridad como una un ser verdad como un espíritu pero no va a ser su poder más elevado que el que Dios tiene siempre Dios es que es el creador de todo va a tener el poder más alto verdad sobre él vamos a compartir una cita bíblica en primera de Pedro primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 y 8 dice así la palabra del Señor la palabra de Dios sed sobrios y velad vuestro adversario el diablo ronda como león rupiente buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos palabra de Dios te alabamos Señor ser sobrios y dice dice esta lectura de San Pedro que estemos velando suplicando orando manteniéndonos en una sintonía y en una conexión directa con el Señor y que nos mantengamos entonces alertas y despiertos porque él anda como león rupiente dice la palabra buscando a quien devorar y ya vimos las diferentes maneras en que se nos puede presentar en que se puede manifestar a nuestro alrededor y que tengamos esa resistencia en cuanto a que en fe uniéndonos en la fe creyendo en el Señor sabiendo entonces de que hay muchos que oramos unos por otros para mantenernos firmes y poder derrotar entonces a este enemigo en común que nosotros tenemos dice San Agustín un santo de nuestra iglesia que si el diablo por iniciativa pudiese algo no quedaría un viviente sobre la tierra dice San Agustín mire que si por él fuera no quedaría ningún ser humano sobre la tierra porque ya nos hubiera desterrado a todos nosotros es tanta dice San Agustín la crueldad del demonio que nos tragaría en todo momento si no nos defendiera la divina protección quien es nuestro mayor defensor es el mismo Señor quien es nuestro auxilio nuestra fuerza es el Señor si no miremos en la sagrada escritura en el libro de Job capítulo 1 versículo 12 dijo Yahvé al Satán ahí tienes todos sus bienes en tus manos cuida solo de no poner tu mano en él y el Satán salió de la presencia de Yahvé palabra de Dios te alabamos Señor mire se acuerda usted si ha leído el libro de Job o si no lo ha leído pues le invito a que vaya y busque ese libro de Job en la sagrada escritura y va a encontrar ese relato y está al inicio al inicio en el capítulo 1 versículo 12 que empieza el enfrentamiento entre Satán y el Señor y Dios ¿verdad? y el diablo le pide permiso al Señor para zarandear a Job ¿verdad? y el Señor le dice bueno toma todos los bienes de él ¿verdad? en tus manos pero cuida de no poner poner tus manos sobre él mire cómo lo defendió el Señor entonces tenemos nosotros un gran defensor que es nuestro Señor el Señor es el que lucha esas batallas con nosotros Él hace su parte pero nosotros los seres humanos tenemos que poner la otra parte y es esa conexión estrecha con el Señor es estar en oración con el Señor para no permitir que la tentación ¿verdad? entre a nuestra vida para poder decir no para poder vencer como decía la lectura de Pedro todo aquello que se nos presente que mantengamos esa resistencia esa fortaleza pero solo lo podemos hacer tomaditos de la mano del Señor le damos gracias al Señor hoy por esta palabra por este compartir por este momento y sabiéndonos siéntase ahí en su corazón usted una persona muy amada por Dios una persona elegida por el Señor una persona en la cual Dios ha puesto su mirada su nombre está escrito y tatuado en las palmas de la mano del Señor eres grande Señor eres bendito eres santo y sabemos que tú eres nuestro escudo nuestra fuerza pedimos Señor en este momento a la gracia bendita de tu Santo Espíritu que nos ilumine que nos guíe que nos anime y que todos los días Señor podamos saborearte en medio de la oración en medio de ese encuentro personal que podemos tener contigo para poder resistir las hechanzas del enemigo te damos gracias Señor por este momento por tu palabra honor y gloria a ti por siempre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén muchas gracias hermana y pues así como usted dijo verdad siempre se nos va a presentar bastante tentación día a día pero el amor del Señor mueve montañas realmente y Él siempre siempre va a estar ahí amándonos y si nosotros lo dejamos entrar en nuestra vida si nosotros le abrimos nuestro corazón pues ahí estamos diciéndole stop a toda aquella tentación estamos poniendo un alto a toda la tentación ya que estamos nos estamos dejando llevar por su espíritu y así es como debe ser y con eso hermanos nos despedimos pero no podemos irnos sin antes saludar a nuestra virgencita y por eso cerramos nuestros ojos y le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hermana nos vemos pronto y a todos ustedes hermanos que nos están viendo desde sus hogares y seguir los invitando a que nos sigan acompañando día a día y que tengan un bonito día y bendecidos siempre nos veremos pronto y y nos vemos y nos vemos